Hola Gamers, acá estamos en un nuevo video para el canal Nodosex, yo soy Zoan, y yo soy Videvis Y nos encontramos acá en Pinturillo 2, me aparece a mi en el link Si, a mi también, no se por qué, y ahí en el fondo dice Pinturillo nomás Si, así que vamos a ver como tenemos estos dotes de dibujo Bueno, en 3, 2, 1... Dibujás vos Tengo que decir que grabamos antes, y vamos con la mejor de 5, porque es corto, creo que dibujamos 2 cada uno, ¿no? Y después termina Si, bueno, bueno, ahora presta atención, esto es una mesa, acá es donde trabajan los científicos En el lugar donde trabajan los científicos, estas son 3 Vamos, vamos Bueno, era la más fácil Sigue el invicto, sigue el invicto de Videvis ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? No, no puede ser, siempre lo mismo No es difícil, pero... Bueno, esto es un chaboncito Está, el coso está en disminutivo Ahí está, eso, pero en chiquito Ahí está ¡Gordito! ¡Ay, qué tierno! ¡Qué tierno! ¡Qué tierno! ¿Y por qué haces un gordote si es gordito? No sé, para que te des cuenta, si en total te iba a decir que era disminutivo Te estoy ganando 65 a 63 y falta que dibujes vos Bueno, imagínate, un planiferio Sí, a ver, un país, España Si no te llevaste geografía No me la llevé, no me la llevé No me la llevé Americano y acá están los otros continentes Sí, sí Hay 3 líneas imaginarias ¡Ah, la mierda! Tenés que decir... Tomá, Tomá, Gil A mí me venís a... A mí me venís a preguntar de geografía Es facilísimo, es facilísimo A mí me toca gordito y a vos te toca Ecuador A mí, a mí me vas a venir a preguntar de geografía, papá Dale, dale, dibuja, dibuja Bueno A ver, como mierda lo dibuja Que no sé Espera, voy a hacer una cosa ¿Esto? ¿Eso? Son fideos Y lo que vos tenés que guiar son... Ahí está Ahí está Qué ojete Le pegaste de pedo, eh ¿Te voy ganando o cómo vamos? Porque... Voy ganando por 2 Pero falta que vos dibujes Creo que ya gané Si no le... No podés decirme que ya ganaste si no, ¿no? Sí, porque por más que no le pegue quedamos igual, me parece Acá hay una casita ¿Viste? Sí, para que no me aparezca Ahí está, ahora sí Acá hay una casita Y... Lo que vamos a hacerla es... Yo creo que tenés una deformidad para dibujar Contémosle a la gente Cuando una casa está vieja, la... Re... Reconstruyen No... Para construir algo nuevo Esta ya no está más Y construyen algo nuevo Pero antes tienen que... Hacerle... Ay, para ¿Cómo se dice? Ah... Mierda... Con... Con... Lo que hacía... Eh... La boluda Miley Cyrus Lo que hacía Miley Cyrus De... Demoler De... Mierda... Demoler... ¡Vamos! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! A ver... Creo que gané... Pero para... ¿Cuántas veces dibujaste yo? Me suelte... Creo que tengo que dibujar yo ahora ¿A la verdad que sí? Bueno, no sé... ¡Gané! ¡Gané! Sí... 1 a 0 Que en total sería 3 a 0 Pero bueno, no importa Hay que decirle a la gente... Hay que decirle a la gente... Hay que decirle a la gente que no... ¡Cállate! O no, que no... Olvidate el pasado... Nos llevamos... Dibujo... Nos llevamos... Bah, ya me lleve dibujo dos años No, yo nunca me la llevé Pero estuviste... No te la llevaste porque chupaste la medida a la profesora Dale, dale... Dibujá, dibuja de una Si no la sacás... Está muy bien dibujado, eh... Si no la sacás... No, como una pizza, boludo... ¿Qué sé yo? Tengo hambre... ¿Cómo no la sacás? Acá hay una remera... Que... ¡Es muy difícil! En el sillo... Eh... Carcha... ¿Carcha dijiste? Ah... No, puedo... Que estaba... Que estaba... Bueno, a ver... Mierda, 60 puntos de primera... Bueno, igual era fácil esa... No me jodas... ¿Qué... ¿Qué va a ser fácil? Estabas dibujando una isla... No... No hay que ver... Yo no entiendo... Bueno... Esto te aparece... Una vez... Este es un video en Youtube... ¿Un video? Una vez que tenés el partner... Te aparecen cosas... Anuncio... Anuncios... ¡Vamos! Es la más fácil de todas tocar a vos... ¡Vamos! No digo la re pistas... Si... La re pistas... ¡Jodeste! No me digas las pistas... Estamos empatados a 65... Está peleado, eh... Nada... Ma... Uy... Qué mierda... Ponerle... Bueno... Eso tenés que decir en esta sí... Porque... Bueno... ¿Te acordás que era en esto cuando... En el cosa de arroz? Fideos... Si... Eso... Pero... En... En España... ¿Cómo se hicieron en España? No... ¡Hervido! ¿Qué carajo? Y aparte... No se... No se escribe... No, no... Tampoco... Eh... Ay... Mierda... Es que no se... Ahí está... Macarrones... No, no, no... No es fideos en español... Es un tipo de fideos... ¿En serio? Si... Es un tipo de fideos... Bueno... Acá en Argentina nunca se come... Va... Si se come... Yo comí... Vos comés de todo, boludo... Pero yo... Nunca se... Chabón... En restaurantes... En todo se come... Nunca sentí macarrones acá... Eh... Directamente te pongo la cara... Serio... ¡Vamooos! Nos están tocando muy fáciles estas, eh... ¿Cuánto vamos? 130... 130... No puede ser... Estamos... Ahí, eh... No me podés sacar el invicto, forro... Encima papa pone... Jajaja... ¿Qué es ese papá? Dibujé yo... Mira... Esto es una... Una calle... Y acá hay... ¿Qué es esto? Cebra peatonal... Sí... Cebra... Qué carajo... No es una senda... ¿Qué senda? Y este... No, no es una senda... ¿Qué está haciendo? Es una... Es la acción... Ah... La... Ahí está... ¡60 puntos otra vez! ¿Qué pasa si empatamos? Yo nunca empate... En pinturillo... No, no... No, francamente... No entiendo qué pasaría si empatamos... Pero bueno... No tengo ni idea... Vos no tenés ni idea de pinturillo, papá... La... Ya veo que no... No le pego a... No le pego acá y me tengo que ir... Me voy... Esto... Lo tienen que... Eh... Usar... Las... Personas de trabajo... Uniforme... ¡Vamooos! Uy... Estamos... 195 a 195... Estamos... Ahí, eh... Pero... Esta era la última... Vamos a ver... No sé qué pasa ahora... A ver... ¿Pero a vos te sigue apareciendo vos solo? Sí... No, empate, me dice... Empate, sí, a mí también... No, me aparezco yo solo igual... Bueno... Eh... Vamos... 1 a 0 todavía porque te lo contó... Ay... Cómo mierda hago esto... Bueno, a ver... Jeje... Ponele... Creo... Esto me lo hacen muy seguido... Le vas a sacar enseguida con... Decirte que la hago... Me hacen muy seguido eso... Bueno... Eh... ¿Cómo se dice? Ignorá la... La... La cosa porque tiene que estar enojado... Ok... Eh... Ya sabes que... No, hijo de puta... Eh... Este soy yo... Mirá lo que voy a poner... Engañan... ¿Qué carajo? ¿Me estáis siendo cornudo? Un tiempo lo fuiste... Eh... Calla... Eh... Ahí si no sacas con eso... Re... Rechazan? No... Eso es una nota... Idiotos, un 4... Desaprobas? No... Es la que... ¿Qué me...? Esa es mi mamá y este soy yo, boludo... Me saqué un 4... ¿Qué me está haciendo? Retardo... Ahí está... Si... No era difícil... Sogas... Annager... Revista... Muñeca... Muñeca... Ya está... No te puedo decir más... Mierda... Esto es una muñeca deforme... Una muñeca exorcizada... Algo así... Es un intento de muñeca... ¿Qué mierda? Vamos a hacer... Vamos a hacer otro... Vamos... Eran... Eran... ¿Cómo se dice? Masculino... ¿Por qué no me avisás? ¿Cuánto ganaste? 60... Estoy arriba... 65... 49 estoy... Bueno... Acá... Te pongo en contexto... ¿Está mono chino? ¿No? Hmm... ¿Y acá donde pasás toda la... Para comprar? ¿Cómo se llama el chabón que está acá? Repositor... No... ¿Cómo repositor? No sé que es un repositor... Cajero... Y... ¿No me ligás a mi boludo? Ponelo... 60 puntos... Bebé... No... ¿Eh? Vaca... Tiene cuernos... ¡No! ¡Vaca no! Tiene cuernos... Zebra... No... Zebra tiene 5 letras... Zebra no... No tiene cuernos... Eh... Arre... Ah boludo... Me quedé pensando... ¿Qué mierda? Es el novio de la vaca... Toro... Qué idiota... No es el único que tiene cuernos... Porque hay uno que tiene unos cuernos re largos... Que no sé... ¿Qué mierda es esto? Hay una L... Y una Z en la palabra... Acá fal... Falta una letra... Y acá falta otra... Son dos vocales... Dos vocales... ¿Cómo mierda le pegaste? Porque es fácil la palabra... Es un lazo... ¿Qué es un lazo? Es... O sea... Como una cintita... Algo de eso creo... No sé... Tampoco sabía lo que era... Pero... ¿Qué...? ¿Qué...? ¿Le pegaste de ahorro esto? Nooo... ¿Qué hice yo? Uy... Es que más estoy abajo... Lo tengo que adivinar... No... No tengo ni idea... Es... Mmm... Puede ser un tipo de música... O sea... Es como el folklore... Pero... En... En... Estados Unidos... Charleston... Bueno... Esto es una guitarra... Perdóname... Se lo confunde con el... Jazz... No... Con el jazz no... Con el... Con la música country... Eh... Es como de los... Campestres... Viste allá... Los gauchos de allá... Tocan... Cosas... Sé que también tocan una... Que es como una botella... Gigante así... Si, si, si... Para, para... Banca, banca... Lo estoy por sacar... Banca, banca... Eh... Termina con... ¿Con qué se confundía? Con... La música country... A ver... Me salió... Eh... Música country... ¿Qué te va a hacer el chat? Mmm... Pará, pará... Lo tengo a la punta de la lengua... Es un tipo de música... Si... Si viste a Hannah Montana algún día... Ni, 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 ni... JA! GAY! Arro... Mierda... No... Tenés infancia... Si no viste a Hannah Montana... Eh... Mierda, mierda... No me sale... Tengo la punta de... De la lengua... Charleston... ¿De dónde sacaste Charleston? De la clase de historia... No, me hagaslo... Tu... No me sale... No me sale la palabra... No sé qué... Terminamos ganada... No, no... No, no... Bueno, pero... No me dijiste... Ranchera... ¿Me estás jodiendo? Si... Es un tipo de música... La música ranchera... Me estás jodiendo... Eh... Ganaste... Perdí... Mi invicto con un novato... Uno a uno, eh... ¿Para cuánto vamos fondo? Ya tres... Nos faltan dos más, eh... Perdí mi invicto... Bueno, dale... No, dos, boludo... Si... Un a uno vamos... Por eso no... Ah, pero envatamos uno, de verdad... Ajá... El que gana, este gana, ¿no? Si... No, no, no... No, dos... Te estoy diciendo que nos faltan dos... A ver... Te la voy a hacer fácil... Mirá, ahora... Para que termine de dibujar bien... Porque... Y esta es la que te hay que adivinar... ¡HONOR! La primera medalla... No, es difícil... No es difícil, boludo... Te la dice bien... La primera medalla... Que se yo lo que... Como se la dice... Tengo menos deporte... Que la... No me digas que no sabés la medalla, boludo... La primera y la tercera... El que salió primero que sacó... La medalla de... Honor... Que se yo... No, en serio no sabés... Me estás jodiendo... No... No tengo idea... ¿Y cómo mierda te lo dijo? A ver... Mezcla de amarillo y rojo... No, tampoco... Si... ¿Cómo se cambia el color de esto? Ah... Acá... Que se yo... Mezcla de amarillo y rojo... No... Rojo... Tal tónico... Que se yo... Y amarillo... Es igual a... No... No tengo ni idea... No está acá... Acá... A esto... A esto... A este color... Dale... Dos segundos... No... La medalla de dorada... Ah... La medalla de dorada... Era obvio... No me jodas... Lo dibujé bien... Tenés que admitir que lo dibujé bien... No, cómo va a ser dorada... Dejate de joder... Es de oro... Una persona... Uh-huh... Muy interesante... Claro... Una persona... Sí... De que es capaz... De saber tus pensamientos... Genio... No... No entra ahí genio... Es una persona... Que es superior... Claro... Porque... Sabe tus pensamientos... Y... Tiene una... Bien... ¿Cómo va a ser Aladín? Aladín no adivinaba nada... Aladín era un pobre... Que se transformó en príncipe después... Y... Puta mierda... No me sale... Tiré malas palabras ahí... Sin querer... Eh... Astrólogo... Eh... Ay... Mierda... Tengo una punta de lengua... No sé... Adivino... Qué idiotas... Cero a cero... Cero a cero... Es lo mismo que genio... No me jodas... El... ¿Y esto? No, no sé... Ya está... Decime la palabra... La primera letra de mi nombre... Y la de mi ex novia... ¿Le pegaste? ¿Qué es esto? No sé que... ¿Qué? ¿Qué es esto? Mirá la manera que te hago de adivinar, eh... No... No tengo idea... Otra vez yo... Ah no vos... Y... Es re larga la palabra... ¿Sabés lo que es por lo menos? Si... Es algo... Que se encarga de tener cosas... Acá van cosas... ¿Viste? Es como un bol... Tomá... 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 Pero... Mirá las palabras que te tocan a vos... Con tenedor, boludo... No era fácil... Es algo de... O sea... Sería... Del novio sería... Tal cosa... ¿Entendés? No tengo idea... ¿Suegro? ¿Nuero? ¿Cuál de esas? ¿Tirá alguna, boludo? Cuñado... ¿Y cómo crees que...? No... 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 Te pongo este... Y termina en... Empieza con TR y termina con RA. Ya está, te lo dejo ahí porque no. Creo que sí se lo que es en sí, pero... Entonces no tengo ni idea de cómo dibujar, ¿no? Creo que es en donde se escondían, viste, los soldados? En las Malvinas. Eh, espera... Ah, trinchera, trinchera. Qué grande... Eso por tener buenas notas en historia. No, no, no. Qué grande, te puse TR y termina con RA y después... No, 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 porque le llegué a pegar. Vos te pensás que... ¡Gané! Ah, mirá, te pegué un paseo acá. Sí, si uno sabía dos seguidas. A ver, a ver... Estamos en la calle, ¿no? Es una calle. Y esto es la vereda, lo de allá. Lo que te señalo es una vereda. Sí. Sí. Y bueno... Acá hay una señora. Vos mirá el dibujo, mirá y apreciá. Estás apreciando, ¿no? No, no entiendo. Es una señora. Ay, qué idiota sos. ¿Entendés? ¿Sabés lo que te estoy dibujando? Uy, qué... No sé si sos muy inocente o... Y este es un chabón. Prostituta. ¿Una de esos? Que le dice... No es difícil lo que... Ah, piro. Sí, bien. Te lo dibujé bien, no me jodas. Un animal. Mirá vos. Que tiene orejas. Y es parecido al caballo. Ah, burro. No, burro, no entro. Ah, sí. Mirá qué ojete, le pegué pedo. Y me contó 59, boludo. Y me faltaron 60 segundos. Acá hay fuego. Lo que son como triángulos es fuego. Y esto lo apaga. Tata fuego, ¿no es? Sí, pero dicho de otra forma. Y sin una R al final. No sé si le hacía extintor. Sin una R al final, te dije. No sé cómo... Me contó los 60 y terminó en 59. ¡Hijo de puta! ¡Qué forro! ¿Me llega a cagar ese punto, pedorro, boludo? ¿Me llega a cagar ese punto? No, no la voy a... En este no te digo nada, eh. En este no te digo nada. Es fácil. ¿Papel? ¡Vamos! Me contó 60, bien ahí. ¿Cuánto vamos? 129 a 108, bueno, yo. Ah, ya sé, ya sé cómo. Lo que yo hago... Bueno, lo digo después. Este se está levantando. Es fácil, es fácil. La clave está a la hora. Y que, bueno... Este es Dios. Este es Dios. Está. Y le dice al chabón ese... ...le dice... ESTO es mucha pista ya. ¿Estás entendiendo lo que te estoy poniendo? Es que madruga y le ayuda Y se dé más pista que eso, boludo, no te puedo dar Ahí está Saliste nueve puntos, sí, qué hijo de la era Amanecer, mañana, despertar Madruga, ahí casi le peste Estás arriba por 14 me parece 147 a 134 Está bien, es donde se guardan cosas Pero tiene forma de cofre No tiene candado, pero bueno, te voy a poner así para que Sí, 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 baúl no entra Normalmente se guardan chichas ¿Qué puedo llegar a hacer? A ver, pará Se cajonera ¡Ah, mirá! ¡Qué ojete! ¡Tiré por tirar y me dio los 60 puntos! Dibujo yo y es la última parece ¡Gané! 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 ¡Gané 3 a 1! Y terminamos acá, ¿no? Sí, terminamos acá, ¿qué tal? ¿Qué? Sigo, bueno, invicto no porque me ganaste una, pero creo que habré jugado 6 partidas y gané 5 Esta es mi segunda vez que juego ¿Qué tiene que ver? Yo las primeras 3 partidas la gané y después me ganaste vos una Mira, ¿qué vas a ganar las primeras 3 partidas? Eh, volvemos a... Sí, sí, buen parto No, nos despertemos acá, escribí chau a todos Espera, espera, espera ¡Chao! A ver... Espero que les haya gustado el video Que se hayan divertido, que hayan visto cómo dibuja un crack Eh, que pongan en los comentarios quién dibuja mejor Seguro de que yo dibujo mejor y yo le di más ayudas, eso es posta Yo te di mucha falta Yo también te di ayuda, eso de que Dios le decía te ayudo era muy obvio Eh, pero yo puse madruga Y bueno, sos un boludo, que seas boludo, no... Pero era madruga, el dicho es madruga, no madrugar Así que bueno Bueno Ya está, nos despedimos, así no se va tan largo el video Dale, dale, dale Bueno, nos despedimos de acá, por favor dale like y suscribite si te gustó el video Eh, suscribite así podés tener todos nuestros videos seguidos, así que bueno, nos despedimos de acá Chau 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 chau